Oye, ¿y qué profesional va a ser esta? He elegido el SL, he encontrado más rápido este y no hay ninguna diferencia con el mapa de la vera. No habrá ningún problema entonces, no hay ninguna diferencia de este cable. Como lo ha elegido River, de forma muy clara, puede que tenga pensado que hay algún tipo de ventaja por su parte en este mapa. En los Mirror realmente es la confianza que tengas en ti mismo, porque realmente en el Mirror no hay ventaja para nada. De un mapa a otro. Lo que sea malo para ti es malo también para el rival o viceversa. A lo mejor debe para algún tipo de juego. River jugar en este mapa y lo tiene bastante conocido ya. Bueno, como podemos ver, tenemos a Berek abajo izquierda. Y tenemos arriba a la derecha, a River T, que intentará remontar hasta una partida abajo. Otra partida más y pierde el Leo 3. Pensad que hay cuatro posibles entradas, o sea, de entrada de base, de inicio. No hay ninguna limitación, que hay mapas que se limitan por verticalidad, porque están más cerca, pero es un mapa totalmente cuadrado. No hay casi diferencia de una ubicación a otra. Exacto. Realmente en el Mirror muchos mapas se quita, porque el Terran Terran, si estuviera aquí abajo, por ejemplo, River T, tendría una ventaja a Berek, porque realmente podría ser más fácil su natural, pero al revés no. Pero en el fondo no... Pero aquí están en... Es ínfima la diferencia. Ya están haciendo la primera barraca por parte de ellos, muy igualados en ese sentido. Veremos si coge gas otra vez Berek. ¿Tan temprano? Lo coge 13. Sí, exacto. VVC el depósito lo ha hecho justo al lado y ahora la refinería. ¿Puede intentar River, por ejemplo, hacer una especie de rush rápido para aprovechar que no tiene cerrada su base? Y este acento del barracón ya, justo también pegado al centro de mando. Normalmente, realmente, el Walling solo serviría a Berek o a River en el caso de que haya rumbáis de Helions, que entonces sí que el Walling es necesario. Pero excepto en ese caso, siempre va en un Terran Terran o contra un Terran Protos, siempre los Walling van a jugar a favor del atacante, nunca en el defensor. ¿Vean a hacer una barraca ya, Berek? Vamos a ver. ¿Y por parte de River ya hace el comando orbital? Creo que vienen Reapers por parte de Berek. Y empieza el primer Reaper y ahora creo que hará Reapers de dos barracas. Una presión de miquero con Reapers. Este mapa tiene una burrada de espacio para subir. Sí, la verdad es que lo ha aprovechado, parece que el intento de ventaja que quería lograr a River le va a pagar factura. Se puede subir desde aquí hasta toda la periferia, ese mapa va mejor para jugar a Reapers. Y Berek, sabiamente, ha elegido la mejor opción. Vamos a ver si sabe hacer un buen miquero con ellos. Uy, y encima la mala suerte de que River te envía al primer marina a escautear, con lo que como pierda ese primer ejército, la producción de Reapers va a ser continua y no podrá remontar River. Veremos. Veremos. Porque sigues cauteando. Eso parece. Ese WC. No, parece que su soldado lo ha enviado justamente a la Torre de Chelnaga. Pero ese Reaper primero buscará esta posición y luego encontrará la base de River te en el siguiente posición. Igualmente, está haciendo segundamente el segundo barracón por parte de River te, el tercero también al mismo tiempo. Pero está produciendo Reapers 2 en 2 Berek, sin embargo, River te, cuando venga al ataque, eso no podrá hacer marines de nuevo. Exacto, ahora mismo no puede hacer ninguna army porque está haciendo, más que nada, producción de edificios. Y eso le va a pagar factura cuando lleguen los primeros, los siguientes... Va a ser muy difícil defender este push de Reapers por parte de River te. Pero el Reaper está llegando ya a la base. Le matará a los trabajadores que construyen las barracas para que no haya refuerzos. Muy buena opción por su parte, ya va por el segundo. Y no arriesgará. El marine de River intentará accionar a tiempo, dice no, 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 entonces no me mates el segundo. Intenta hacerle un poco de daño a los VCEs, el marine le persigue audazmente, pero el segador tiene muy buena micro. Y este es el problema. Dos más, dos más, dos más que se acercan, ya directamente a destruir el trabajador de las barracones, no a tiempo para destruir el barracón. Solo hay un marine por parte de River te, con lo que tres Reapers pueden matar de dos tiros al marine. Y aparte, se seguirán regenerando infinitamente. Y además, ya intenta salvar a los VCEs, dejándoles sin recolección de recursos a River te, los acosa, sigue acosándoles con los segadores, los tiene acorralados, no los mueve más, se retira, vuelve a subir, volverá a subir otra vez, sí, efectivamente, ya tiene tres marines, tiene que enfrentar tres marines, pero son cuatro llegadores ya. Está haciendo otro repaso a los VCEs, tiene que arriesgarse otra vez a dejar la producción. Ya se atreve a atacar a los marines incluso, ya tiene cuatro Reapers, sabe que puede ir focusseando a los marines. Sigue haciendo otro Reaper, pero ya también haciendo dos centros de mando. Ahora parece que va a descansar un poco, los deja recuperarse y parece que por ahora hará un stop. Ya tiene cinco, cinco, vuelve al ataque con los cinco, contra solo tres marines, parece que le va a entrar por otro lado, otro lado más desprotegido y menos esperado para divertir. Por su parte, solo está haciendo una barraca casi que aún está por producir, que la tiene bien parada, ahora la ha recuperado, ahora la está recuperando, pero solo que está creando un solo soldado. Vuelve a subir otra vez, mata al soldado rápidamente, otro repaso a los VCEs, recordad que ahora lleva a ocho obreros, ocho obreros asesinados. Son pocos trabajadores, pero el problema es que no hay unidades por parte de... son cinco Reapers con razón y comarines. Ya está, lo está dejando sin ninguno, solo están los trabajadores del gas, solo están los trabajadores del gas. No, tiene... dos soldados, no, tiene otros ahí guardados, parece que no... Pero no podrá matar a esos Reapers. Tiene soldados a los pocos que le quedan. Cae suplificado. Acaba de hacer un contronazo, un poco fail, acaba de encontrarse con los Reapers de cabeza, de focusea por parte de Berek, lo está destrozando. No le queda ningún trabajador y jeje para Reapers. Y victoria para Berek.